Gracias por ver el video. Debemos salir de aquí. ¡Ahora! Por aquí. Sé un camino por aquí cerca. ¡Vamos! Podría decir que primero las damas, pero tú no vas a subir hasta que yo suba. ¿Verdad, Tess? Va interesante esto, va interesante. Aunque, bueno, me imagino que las armas van a ser muy valiosas en un mundo así. Guau, vista de toda la ciudad. ¿Esa es tu gente? Lo que queda de ellos. ¿Por qué creen que recurrí a ustedes? Por aquí. Bien, ese edificio ya se cayó. ¿Por qué ahora? Estuvimos tranquilos. Planeamos dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Están tratando de alterarnos. Parece que lo hicieron. Intentamos defendernos. ¿Entras o no? Ya se voy a entrar porque hay ítems. ¿Quieres la ayuda? Ok, solo déjame ver si no hay nada más brillante por aquí. ¡Hey! ¿Cómo te encuentras? Viviré. Espera, soldados. Esa es la salida, la puerta debajo del puente. No me gustan mucho estas probabilidades. Podemos pasar sigilosamente, aunque sé que no es tu estilo. Veamos qué sucede. Sigamos adelante. Podría dar un batazo en la cabeza o acuchillarlo, pero ya no recuerdo ni... Según eso, tenía que presionarle triángulo para agarrarlo. Y otra vez triángulo, o creo que cuadrado para acuchillarlo. Creo que triángulo era otra vez. ¡No! ¡No existe un mal día para jugar con nosotros! ¡Vájate la mierda! La justicia no espera, soldado No tengo nada para distraer, ah, aquí hay Rayos, la venta otra vez sin apuntar Eh, dos veces triángulo, ok Ya me vieron Ahora leí, hace que vuelva Hijo de perra Tienen razón, el sigilo no es lo mío Uy, en el gasnate Una manzana de Adán Le rompes la track, que bien chido Todavía aguanto un impacto más O algo así Están ocupados estos idiotas Hubiera sido más sencillo Ladrillo por Botella Tus camaradas No lamento Maldición Le dieron a Warren Adiós, amigo Vayamos con Marlene Debe haber más soldados en el camino Es verdad Vamos No falta mucho ahora Vamos Adentro Vamos Adiós 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 ¿Qué estamos pasando de contrabando? Era una pequeña niña.